A los inicios de lo que ahora significa una marca registrada, una compañía musical que está fundada en España pero que en verdad nació justamente en estos micrófonos de este día, en 100.5. Oye, para él le mando un saludo a su yusta, a su pana, Jairo Ronquillo. Oye, Jairito, ayer estuvimos de una fiesta de camisa de Jairo Ronquillo, su esposa también Cati y todo el combo de la Florida Norte, los anillanos atrás, Jairo Ronquillo. Buena finción, Jairo, buena finción. Máximo, explícame una cosa, yo siempre quiero saber qué es el Máximo Show, explícame por favor. Bueno, los Máximo Show... Te recuerdo que te están escuchando en todo el mundo a través de las señales online de la radio R6N105FM.com y a través de House Máximo Radio en Tumí. Gracias, señores. Bueno, los Máximo Show viene de un aijado mío de un negrito que tengo por ahí que soy su padrino en su colegio y tuve la oportunidad de estar en un buen momento cuando viví aquí en Guarequil y entonces mi enjado di negrito me preguntó si yo podía ayudarlos en algo a ellos. Entonces yo le dije que qué quería, que qué necesitaba y me preguntó si se podían llamar los Máximo Show. Entonces yo le digo, bueno, voy a ver si mi vado quiere que yo me llame los mi vado de este lado. Es más o menos de esa manera. Es increíble. Es increíble. Entonces yo le dije, bueno, hermanito, mira, yo tengo dos hijos aquí en Ecuador, yo estaba en España y le digo, entonces tenemos que arreglar algo, ¿no? Porque si vas a hacer el dinero con mi nombre, tienen que mis gatos tomarte esa leche. Pero me dijeron y llegamos a un acuerdo ya que ustedes me preguntan por esto. ¿Van a sonar o no van a sonar mis músicas? Por ahí me dijeron que sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero tu música ya sonaba antes, he escuchado la canción de esa delfín, esa me gustaba, era chévere. Sí, con Mercedes me hizo el ring también, pero en realidad los chicos se pasaron de fresco, usaron mi nombre y no sonaron mis canciones, no pegaron mis canciones. Y me lo dijo Juan Carlos, me llenaron a mi enojo y estos manos no están sonando nada. Así que desde aquí te grito, si te aparece por mi casa, cocacho contigo. Yo vengo de, de, dando gracias a Dios, lo que le prometí un día al cuñado, cuando le dije, al cuñado desde el respeto a Nivaldo, le dije, Nivaldo, esto es muy bueno para estar tocando en las terrazas y en las fiestas, vamos a una radio. Apareció el reche de imaginación sin límite y nos fuimos para allá. O sea, después Floki me lo quise enredar y yo lo traje conmigo. ¿Floki? ¿Quién era bien Floki? Mi compadre está conmigo en el Molde del Sol comiendo con mi mami, estábamos con mi compadre ahora mismo. El abogado Floki. El abogado. Claro que sí. Él me dijo, me veo policía que lo que es difícil. Especialmente con el evento urbano aquí en Guayaquil, porque yo me acuerdo que antes de que apareciera la 100.5 no existía nada aquí. Es verdad, es que yo soy ausero, a mí me gusta el house, pero en realidad yo debo reconocer que aquí esta radio fue la pionera de la música urbana en esta ciudad. Y digo, me atrevería a decir que en el Ecuador. Bueno, nacimos una generación de líderes en la música, ¿no? Nacimos. Si sabe quién nacía también aquí artísticamente, Latim Freyce. Latim Freyce, el manameño. Por supuesto, Latim Freyce estaba, si le cuento la historia real como fue, estaba con el Latim Pala. Estaba con el Latim Pala y estaba enamorando a una noviecita mía de Montebello. Y le digo, ¿quién es este negro? ¿Por qué serio? Yo con 15 años. ¿Por qué serio? Y el manameño dice, no, que yo canto que vas a cantar con Moreno, te voy a ir a donde Nivaldo, que es el DJ de DJ. Entonces de ahí fue así. Lo llevamos para donde el señor Nivaldo quedó vinculado con el que en paz descanse Alfredo Criollo. Y de ahí se fue formando la liga y un montón de cosas. Pero qué sensacional venir a Ecuador parado con mi música y saber que mis amigos, mis hermanos musicalmente siguen trabajando y metiendo manos. Nivaldo, estoy enamorado de tu trabajo desde siempre, hermano. Por ahí me salió un mentiroso que él era el full mix y desde aquel día digo, no, fue horrible, fue horrible. Aquí con el original Nivaldo, full mix. Como te lo dije antes, gracias por estar con nosotros y contar sobre todo en el programa, en el cual estamos vinculados ahorita con algo bastante de los 90. Pero nos vamos a apartar un poquito para vincularlo tú, porque tú te mereces un espacio ya que has formado parte, gran parte de lo que es 90. Cuéntanos algo de tus nuevas producciones sobre todo. ¿Qué hagan escuchar un rey La Morena? La Morena es un electrolatino que fue el género que internacionalizó Juan Magán con OPB. Tuvimos la oportunidad de que en ese entonces una compañía que se llama S Music nos juntaran y sacáramos para adelante un electrolatino que tiene un video con una producción de más de 20.000 euros. No lo digo por la cantidad, lo digo por el esfuerzo, porque si ven el video, buscan OPB, Victory, Maxi, Show La Morena, en la misma gente que está en el chiringuito, en la parte última de la canción, yo les decía. Yo he sido promotor aquí desde Guayaquil, yo he hecho muchas cosas para que se nos tiren las discotecas, las terrazas y tú lo sabes Nivaldo. Lenín, tú lo sabes. Entonces yo les decía a la gente en Culleras, en la playa de Culleras. Oiga, que va a venir un cantante increíble, no se lo pueden perder. Vengan para el chiringuito, una margarita que va a estar buenísimo. Y cuando después era yo el que estaba cantando, me decían, oye tú, hostia chaval, ¿de qué va? Máximo, cuéntame una cosa, ese género, el que toca Juan Magán, el que canta Juan Magán, el que hacen algo parecido, ¿cómo se denomina ese género? Electrolatino, pero electrolatino, ¿por qué? En Europa lo que suena es la máquina, el electro, el drum and bass, arte y diferentes estilos de música de máquina. Pero, al ver cómo estaban pasando Guajiros del Puerto, Henry Mendes, Juan Magán, los bebés, que fueron los pioneros en este caso de lo que estaba pasando, necesitaba un showman, un hombre que tenía la experiencia necesaria para poder hacer cosas. Entonces, un artista, un colega también de aquí, me buscó, Ruy de Cull, y nos fuimos de gira para el sur de España. Fuimos para Málaga, para Andalucía, Fuente de Piedra, y se dieron cuenta que yo tenía la capacidad para representar, aunque no estaba componiendo mis temas. Ya me vieron qué había conmigo, yo después de tres años, cuando llegué a España, no quería saber de música, pero después me di cuenta que cuando tenía mi documentación, mi NIE, número de extranjero, número de identidad extranjero, entonces yo decidí hacer coproducción de nuevo, porque yo quería trabajar, yo aquí en 100.5 y en cualquier radio de España, perdón, de Latinoamérica, de Ecuador, de Panamá, yo cobraba por trabajar. No, 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 no.